Tengo mi alma por hacerte feliz No creas jamás que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser el fuego, el olvido, sí o no Soy una sombra que te sigue hasta el fin Un viejo barco en tu inmenso mar Soy un payaso cuando quieres reír Y el compañero de tu soledad, de amor No creas jamás que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser la rosa o el espino, sí o no Como la sabes, amo la libertad Y sin embargo por ti, la trato de olvidar Pero no, no creas jamás que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser el fuego, el olvido, sí o no ¿Sí o no?